. Sería decirle a esta gente que no pueden vivir en esa situación y que si no tienen algo mejor, que se tendrán que volver a su casa. Estamos así, con miedo, que no podemos estar en ninguna parte. Nos vinimos a Tucha Romana y que se... La sociedad citana es terriblemente difícil de poder hacerles entrar en razón. Para nosotros son otros ciudadanos y puzcanos como cualquier otro, las personas que viven en ese asentamiento, las que están viviendo en peores condiciones. Pues nos planteamos un programa de intervención. Ya no hay cualquiera que quieran una ciudad y que no se inicia más un vídeo, pero ya es que hay un régimen, ya de la virtud. En este momento, ellos han llegado. Yo les veo siempre con un paquet de tabaco y una cerveza. Y yo eso no me lo puedo permitir, o sea, entre semana. Hola. 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 La, la, la.